Nos acabamos de informar y de notificar, hace 48 horas el gobierno de la ciudad imprevistamente tomó la decisión de proceder a la cesantía de la totalidad de los delegados de ATE del Teatro Colón y mandar a la justicia pidiendo el desafuero gremial de todos los delegados. Ante esta situación que nos toma de sorpresa y que nosotros por supuesto rechazamos porque en este momento no existía ninguna situación conflictiva en el Teatro Colón nosotros luego de tantos meses de conflicto se estaban desarrollando normalmente las actividades, las funciones, todo lo que tenga que estar vinculado con el teatro nos vemos con esta situación que probablemente obedece a que en algunos funcionarios interpretan que le han dado un cheque en blanco después de las elecciones en la ciudad como para hacer cualquier cosa, avasallando los derechos laborales que tienen la tutela de los delegados y de correr a ATE de la representación en el teatro. Ante esta grave situación hemos hecho un plenario que ha terminado hace unos instantes que ha resuelto paro de 24 horas para el miércoles de la semana que viene y a partir de las 12 nos vamos a movilizar a las puertas del Teatro Colón vamos a hacer un acto central en solidaridad con nuestros delegados y en repudio de la actitud del Ejecutivo porteño de llevar adelante la cesantía de los delegados del teatro. Por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad de dialogar nunca con el director del teatro. La verdad que nos llama la atención que un funcionario ni siquiera decimos que nos dé la razón, que nos pueda escuchar de lo que nosotros hemos venido defendiendo y planteando con todo lo que tiene que ver con la situación laboral y cultural y de cómo debería funcionar a nuestro entender el Teatro Colón. Nosotros estamos defendiendo un modelo de teatro de producción propia que existen pocos teatros con esta situación en el mundo y evidentemente el director del teatro tiene otra propuesta que la quiere llevar adelante sacando todo aquel que piense distinto que él de su modelo de teatro que quiere implementar y por eso creemos que a esto obedece la cesantía que él ha firmado hace 48 horas. ¿Cuál va a ser la decisión de la Asociación de Trabajadores del Estado en caso que los trabajadores despedidos no sean incorporados inmediatamente? En principio tenemos este paro del día miércoles, vamos a realizar un nuevo plenario y vamos a ir analizando las acciones y la fuerza que va teniendo todas estas acciones a medida que vaya transcurriendo primero hasta este paro del miércoles y luego en un plenario vamos a analizar si profundizamos las medidas de fuerza que es probable que esto suceda. Gracias. 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 Gracias.